Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy bien, estoy, sí, estoy relativamente bien Y bueno, empezamos con un nuevo capítulo de School Days, creo que es el capítulo 4 Y conmigo, al volante, digo, yo relatando que mi nombre artístico es Nash No crean que me voy a llamar Mr. Micano, no, esa hueá es otra hueá que yo usaba antes en un nombre culeado que lo juego y hueá, pero no, yo soy Nash, ¿ya? Y ahora, puta, en YouTube voy a llamar el nombre culeado y luego me voy de ahí para que todos casen Porque puta, me llamo, me llamo Nacho, hueá, pero yo quería poner un nombre tal y justo, hueá, que es mi nombre más perfecto Y bueno, eso, hueá, como este es el capítulo 4 de esta hueá, lamentablemente lo tengo que ir hasta acá porque el capítulo 5 y 6 está en japonés De hecho, no está en japonés, hueá, está en unas letras culeadas que nadie entiende, hueá, ni los indios culeados entienden, hueá Los mapuche, hueá No sé, hueá Después van a llorar, al final del video Y yo creo que voy a empezar a grabar Clannath, sí, Clannath, va a empezar a motivar más esta hueá El Clannath es buenísimo, es la mejor novela del mundo, hueá Le voy a ahorrar todo el date y lo voy a empezar de nuevo, hueá A lo mejor no, hueá, si es que no, mejor no, no puedo después decir más, pero bueno Ya, empezamos El Clannath es el capítulo 4 de esta hueá Pero, hueá Por favor Por favor Por favor Por favor Aparece Hueón Hueón Culeado Ah Ah Ja Hola, hueón, 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 para la calle hueón Me voy a creer Ah, intro mi alma, chao, 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 chao Hola, menes, hola Hola, hueón, es cachero, hueón, ya no nos da las 10 de tu cubierta Ne, Makoto Oh Hola, men Doh ¿Qué pensás de mí? De mí, de la regga, muy loca ¿Puedo ser una princesa? Sí. Porque no es malo como no es malo. No es malo como no es malo. ¡Uff! ¡Uff! ¡Urruzai! ¡Dareco, ¡tasuketeください! ¡Coco, ¡no lo que te doy! ¡Oh! ¡Hikari! ¡Hikari! ¿Ale? ¿Sawanagawa? Y rápido quito... ¡G然后 el rabo y me levantaré y me gustaría escuchar elakir, ¡todo lo que te haré! ¡Kazari, hasimaru! ¡No! El festival de la escuela... ¡Minami, ¿ risking Huerta?! ¡Sí! ¡Sí! Mi voz es enorme. ¡No! ¡Correcto lindo, tan 우리가男úros. Bueno, быстрé explicitly... ¡ zura, esto es...! No, yo me acuerdo en el anime. Los otros vasos son un troublesome de lugar así esfilut học en... Por ejemplo, tuvieras, tal vez para Hellu哈. Pero por ejemplo... Uy... Un position a perimeter... Se, eraiblemente... Bueno,za, contento programas parada... ¡GacINK! Tengo algo así... Cuando se está creciendo... ¿Un prepared controlador? Esa es la mena de la infancia del mago de esta Esa es la mena de la infancia Esa es la mena de la infancia Estos pasos Te puedes ver Esas es todo Ébona La mago Esa es una mujer Tiene que decirle Que tiene la mujer Esa es la mujer Ya mides Veigo Entonces Ah, ¡ahora! ¡Estamos preparados también con llistos ¡Ahava de los sitios en la pantalla! ¿Qué viene? ¡Para leave ya solo para... a... ¡Feinatingsteps de... Inca واúna lo queigo produjo necesita, ¿dónde se silly son los montes enаксaciones ? No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¿Qué? ¿Puedes admitirlo? No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. ¡Pero por qué vas a esperar, weón? No voy a ir, por favor. Para ser tan estúpida, mujer. Ahora te quitaré ese buño. No, weón. No lloré. ¿Qué mierda te pasa? ¿Puedo ir a la mesa? Gracias, entonces... ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Sí, tal vez... ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a la mesa? ¿Puedo ir? ¿Qué? Eso es suficientemente. Gracias. Es difícil, ¿no? ¿Quieres? Tienes que descanso. ¿Qué? Tienes que descanso. ¿Quieres? 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 Ya puedes elegir también. ¿Qué就是Us? EN empleo. ¿Qué te parece? requires que el próximo de la escuela también Y está contigo. ¡Ah! ¡imas gracias! El fredeno. Yo, la de la llamada Teresa ¡Ah! ¿hem. ¿어� What? Lo que es más Halos. ¿No? Lo becoming... Porque ah... ¿Has conocido con Mácoto? No, no... ¿Saiónji-san y Mácoto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo se están? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo se estábando con Mácoto? ¿Cómo se estábando con Mácoto? ¿Cómo se estábando con Mácoto? ¿Han? ¿He oído preguntarme con Series Mácoto? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué te you plans con Mácoto? ¿Han ojo? ¿Han ojo? ¿De acuerdo? Ah ¿De acuerdo? ¿Se ac obwohl. ¿Cómo se... ¿Qué es eso? ¿Puedo decirlo? Pero... No puedo ir. Ah... No, no puedo ir. Pero... No puedo ir. ¡No! ¡No me preocupes! Es aquí. Gracias. ¡No! ¡Nos vemos! Watch... ¡ré ברcate! ¡Diosrr! ¡Dios! V decided! aber... Es esta esperando. ¡Dios sí! ¡Dios sí! ¡Dios sí! Otro,要 queها llena. ... ¡Cierto! car estás bien, artyial. Bueno, bueno. ¿Dububu? ¡Urse! ¡Cámbro寺, trabajemos! ¡Yo, este es el mejor trabajo de Jobas de la comida! ¡No te lo haré! ¡Jobas es solo en la mañana! ¿Qué? ¿Había? ¿Había? Bueno, bien. ¡Hé, te ayudad! ¡Ahhh! ¡Hé, te llamo! ¡Nanami! ¡Cáles, me vengo a visitar! ¡Ahhh! ¡¿Dé... ¡Sabote de un día? ¡Ahí está! ¡No te llamo! ¿En qué hora de ir? ¡Hoy! Bueno, bien, ¿y tú? Ya sé, yo creo que hay que estar con mi ayuda. Pero bueno, yo pienso que no hay que ir a los demás. Y, bueno, yo puedo ir a la hora de ir a la hora. ¡Los días! ¡Eheh! ¡Huscríbete! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, no! pero aún así está o mejor las gramas entonces o pues le patrón el mundo y también aquí también y a las dos también le quite a medida vamos a ir coral ¿sí? sí ¿qué es lo ese? ¿ccesan? ¿me dejan ¿se? sí, $0 Bueno, pues ahora me voy a jurecerá poquito. Luego que te empiezo en el bolso. Que te déjure verlo mejor. A. Vamos a empezar. ¿Qué te siento. No lo digo, amor. A mi novia eso. Hele, ves que me encanta. Lo amo realmente la mente en la vida. Esta es muyENDED. ¿Vamos a ver deibility luego? Se metió... ¿Pensó? ¿Qué te dice? Ya, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Hala es muy低elar? Tengo la comida a la comida ¿Qué te gusta de este mundo? No, 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 no. ¿Qué te gusta de un t insecto? ¿Qué te gusta de un terno? ¿Qué te gusta de un terno? No, 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 no. 黒田のうちってケーキ屋だっけ? 洋菓子屋さんだけどね、ケーキが有名なの そうか じゃあ本格的なんだな うん、だからどんどん食べてよ お!って、誰か昨日、こうされるな ほんと! さて、どこを回ろうか じゃあ、私行きたいところがあるんだけど、いい? いいよ、どこ? 天文部 天文部? おっとけ 来て! いいね、来て! お! 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 ¿Estás bien? Mira, creo que en Checo va a pasar algo muy bien con acá así que voy a tener que cortar la parte del sexo también como lo dice con la parte de acá ¡Maldito! ¡Caliente de mierda! ¡Cute! ¡Secai! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No, ahora vamos! ¡Maldito! 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 Chao, nos vamos. Cortar, cortar. Ya, cortando. Cortando. Cortando ahora. ... ... ... ... ... ... Estás caliente, weón. ¿Esto debería volver a un marido? ¡Baja! No, no sé. ¿Dale? ¡No! ¿Qué mierda, weón? ¿Qué le estás haciendo, weón? Puro ruido esculeado raro. Todo esto, ¿sí? No. No, por favor. ¿Cómo será? Ponle la lluvia, weón. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. Conchi, tu madre se me quedó pegado el mo- AHHHHH Weon, casi la cago, weon Vacata Cuidado, man, me lo hice cagado, chucha Esa es una decisión súper importante Vos me decías, yo quiero ser tu verdadera bolola Y se me había quedado en manos, porque salía ahí, lo tengo que pensar Y salía acá, muy bien Si, no voy a nada, tampoco voy a decir nada, pero... Uy, casi la cago Ya, 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 ya Nanami, aintasabote dejo He 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 E, carixto, mori agachate E, rara Nandato? Secai, da te, mori agarar yo na toto Site tan janei no? El, el aparte recién no saliago no, no viene nada Está cremosso, si traviso tu para pintor Y 2019 Uy, mori agachate ¡Suscríbete al canal! 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 You asked for something about him... Está viendo yo... Para no... Para no... Para no... ¿Para no ¿Por qué poner la huella es tan difícil, por favor, Logan? No me decía esa mierda, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No te llevo! ¿Por qué? 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 ¿Hablaste algo inteligente, weán? ¿Por qué? ¿Por qué? No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí! Y así termina episodio 4 No more excitation No sé qué mierda significa excitation Oye, pero Cuando yo corté la weá Porque, ya les voy a contar La weá es que llega a la parte del go now Y lo apreté Y esa weá me mandó A donde estaba la cotonoja Y tuve sexo con la cotonoja Y yo no quería decir a esa weá Por favor, bueno, entiéndeme Yo soy hombre de una sola mujer Jaja, no Ya, la weá es que hice todo el capítulo 9 Llegué ahí, no lo puse Y llegó a este final Pero Cuando había hecho el final con la cotonoja Perdón Salía episodio 4 Stood Up No salía el mismo nombre que salió recién No more excitation Salía Stood Up Qué raro, bueno Creo que cada capítulo es diferente Depende de cómo vayáis en las rutas con las minas Bastante lógico tiene No, 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 no Es que juega un buenísimo Y así termina nuestra edición de Skull Days Ustedes ya se... No, pula Es que he estado averiguando, man Y creo que el patch de esta weá no va a salir nunca, weá Nunca Así que no sé qué voy a hacer Pues así es que toca Si es que ella va a salir Yo voy a grabar los dos capítulos al tiro, man Porque igual no creo que lo que era ahora Si la weá... La weá... La weá no la va a entender nadie Yo tampoco No le voy a poder tampoco relatar lo que está pasando Adiós Y chicos, mañana se viene... ¿Qué se puede venir, weá? Está pensando en Karno Shoyo O Klanan ¿Qué puede ser? Ya, Klanan, no, mañana se viene Klanan, chicos Chao Chau 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 No 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 ¡Gracias!